y bueno espero que estén de maravilla el día de hoy les tenemos un pequeño viaje muy interesante creo que va a estar en la ciudad de moscú vamos a ir en bus cuántas horas son 18 18 horas en un bus va a estar medio potente eso pero vamos a yo creo que si se va a disfrutar se va a pasar bien por allá y ya vamos a empezar con este pequeño viaje de 18 horas listo para el viaje en eco siempre listo yo creí que venía incluido lo cual espacio nada cobran por guardar las maletas ahora es muy hecho verga porque sacas el router de tu mochila me equivoqué y llegamos a bus tu viñaco después de 18 horas sentados en un bus de dos pisos él pasó durmiendo yo no puedo dormir en bus bueno 18 horas toda la noche este rato son las 12 de la tarde y vamos a ver vamos a buscar el metro o algún bus que nos lleve al albergue aquí estamos vamos a pagar 10 dólares la noche y debemos compartir con no sé con cuántas personas a ver si no me sacan los órganos a mí no me contienen los riñones y ahora estamos aquí buscando la próxima para llegar al albergue y si es verdad es que es muy bonita las paradas del metro y me gustan las paradas donde están tan bonitas tan bonitas la verdad si este de aquí creo que es seguro no será que hay que llamar no nos van a sacar los riñones del corazón al menos que nos hubiera tocado la misma litera ya nada ya nos vamos a acomodar y después a salir que tal a los años comer una buena comidita mucho olafán yo ya lo necesitaba de carne de carne de perro de burra yo aquí como de arroz tapado loco pues pucha vamos a ver que tal está y terminamos de comer en un lugar donde se decía hacer comida latina comida latina estaba rico estaba sabrosito riquísimo se seco de carne sabrosito latino solo faltó encebollado con chifles no mentira si con chifles acá no hay el verde por eso es que mi compañero aquí ¿de dónde eres tú? yo en Puerto Viejo aunque soy nacido de Quito soy nacido en Quito pero nadie me cree soy manaba entonces come burra de nacimiento él extraña mucho el cebollado y eso le hace falta demasiado un chifle y arroz y pan no no arroz no pan 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 y este rato y rosca ¿a dónde vamos? hasta la plaza roja hasta la plaza roja hasta la plaza roja pero bueno creo que ustedes ya más o menos vieron el hotel donde nos vamos a quedar vieron también un poco del metro y será de hacer un proveedor en la plaza roja hay que sacar a todos la primera impresión pues no desvideamos y este rapacero vale la gente la gente no 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 acabo de subir a la cama donde tocará dormir y parece parece una cueva así es una cueva donde tienes aquí tus cositas tu espacio, tu luz y ya es la cueva donde voy a pecnotar ocho noches ah no, diez noches y pues creo que hay gente de todo y mi amigo por qué no dejaste tu Goofy en la residencia lo trajo y bueno ya estamos en otro momento hablando ya me acabo de decir así ya estamos aquí en un nuevo día en Rusia, Moscú la capital de este país que parece continente y nos encontramos en el parque Gorky desde la entrada nos quedamos casi veinte minutos solo tomando dos fotos porque resulta que la entrada es como como el arco del triunfo es un arco del triunfo yo pienso que es un arco del triunfo como el que está en París creo como el que está en Nueva York y para que ustedes vean un poquito como es es esta la entrada la verdad me gustó bastante ahí está una fecha en específico que es mil novecientos cincuenta y cinco estamos buscando en internet y resulta que Stalin quedó hasta mil novecientos cincuenta y cinco no, hasta mil novecientos cincuenta y tres y este parque se empezó a construir en mil novecientos cincuenta y tres lo que se nos va a cerrar un poco es que este Lenín y dice porque él es el creador de como que el movimiento comunista de los soviéticos el creador de las urs y ahí dice Orden de Lenina Jardiena, Lenina, Central, Mi Parque, Culturi y Adiha es como una orden de Lenin que lo digo de Cultura de Descanso, Parque, Central, Jardiena, no se que es y bueno, vamos este pequeño parque está conformado por cien hectáreas aparentemente, ajá pequeño, no? suave no, si está un en la esquina de Rusia está el dos mil veinte como, como? el dos mil veinte en cada esquina ah si, el dos mil veinte está en cada esquina ya que esto está grabado a cuatro días de acabarse el año y pues vamos a ver que nos encontramos y después les vamos a ir enseñando que hay una pista de hielo que dicen que es muy grande así que vamos a ver y este está esta pista de hielo no es una sola es un caminitos pero es muy larga ya vamos a ver en el mapa que está como toda la trayectoria que se puede hacer pero aquí a simple vista se le ve muy 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 amplia y tengo entendido que hay lugares como ese que está ahí pueden comprar comida ahí las personas que están patinando algo así eso también parece muy interesante y creo que eso también le hace atractivo al parque este momento en invierno es uno de los más turísticos aquí en Moscú me imagino que debe ser por su historia que tiene y también el hecho de que un personaje como Stalin ¿quién fue Gorky? no es un hombre no es un hombre yo nunca he visto una ardilla así no es un hombre no es un hombre oye nunca he visto este tipo de ardilla con las ardillas así yo tampoco yo tampoco está muy bonito parece fenómeno no tendrá frío bueno se supone que las ardillas deberían estar hibernando según Jimmy Neutron hibernando y aquí vemos una estatua de Gorky no hay mayor información pero viendo en internet este es Gorky así que está muy bonito estamos viendo como fotos bueno Gorky fue un escritor y compañero de Lenin según aparece en internet así que eso también parece interesante saber un poquito de historia una vez más ahí está su Gorky y este momento estamos está nevando la mano se me va a congelar solo por hacer este video y aquí nosotros somos inválidos para patinar así que no vamos a hacer el ridículo aquí frente de toda esta gente y después vamos a ver unas estatuas que estaban por acá creo o unas lugares como para tomarse fotos y estaremos saliendo este rato acabamos de encontrar aquí un una casa para pajaritos y un telescopio según parece que está también con el ñeco lo recono como un lenguaje será que hay códigos escondidos en el parque es eso es eso no sé hermano repito que me pongo a bailar y te hablo A ver, haz la A, loco, la A, la B, la patita, la patita, la G, la G, vamos a tomarnos unas gotitas y estamos al lado del río Moscú y ese edificio de allá me parece que es una de las siete hermanas que tengo entendido que Stalin fue el que mandó a construir siete rascacielos en Moscú y se las llaman siete hermanas y esa de allá me parece que es una de ellas y pues, uy no, ese señor está corriendo este rato. Me gustó bastante el parque Gorky, la pista de hielo para los que saben patinar creo que es muy, muy, muy interesante. No me valen las manos, no me valen las manos. Y pues es todo por hoy, me duele la mano como no tienen idea. O sea, cuando yo tengo el teléfono aquí este rato me duele la mano como no tienes idea. Uno no puede ni hacer así, a mí se me congelan los cachetes porque tengo bastante y se me hace difícil articular la voz y eso más que todo que yo ya soy de la costa. Entonces ya me como las palabras de por sí. Blanquitos los dositos, están igualitos. Los dositos, están igualitos. Los dositos. Los dositos. Ok, pero qué piensas de este edificio? Tapos. Aunque en Guayaquil hay uno así no? Si, hay Guayaquil hay uno así. No están aquí. Menos miradís, un poco más ondulado. sí ¿a dónde cruzas? tipo velero tipo velero un día más aquí en las rusias hermano en moscú ahora vamos al planetario vamos a ver el planetario de moscú ahí vamos a intentar grabar adentro a ver si nos dejan me imagino que sí yo pienso que sí entonces ahí les estamos pero no entendemos nada este rato están en una exposición y nosotros estamos aquí a un ladito porque no entendemos así sólo los que entienden llamaron sólo los que entienden a esa exposición pero no, está interesante ver todas estas cositas de por aquí y ahí les voy a enseñar unos videitos, unas tomitas y ya sabía que está nitrina ahí ahí está la cordillera del mar jajaja en la isla de Galápagos en la isla de Galápagos en la huerta con chatina este no está en la gente del lugar y esta mierdita de ahí ¿Qué idioma está bien? No te la verga Yo no sé, yo creo que es inglés B, A, B Es alemán Alemán o latín No, ahí sí no sé Las predicciones Y esa de quién es Feliz año Todas las Todos los adornos Referentes al espacio El Sputnik 1 que mandaron los rusos ¿Por qué se activa esta güeva del diálogo? Tiene recho, no se me cae cada rato Sí, me asustan de... Sí, la forma, mira, mira Pero son de las estrellas No sé Puede ser, capaz que son esos que están ahí Oye, pero... Con esto Hitler proyectaba sus películas Sí, no se me va a ir Pensé que los judíos iban a acampamentos A trabajar, felizmente, y comían mucho ¿Qué edad del centro comercial más caro de Moscú? Está buenito, la verdad ¿Y los precios? No he visto Todavía no sé Hay que ver precios Para asustarlos un poquito Yo no sé No sé Ya no No sé Si Feliz Le Se A 바 Se hasta los 100 pero la seguridad está en un búnker está bajo tierra y las puertas son como que será unos 15 o 16 centímetros de acero si es un seguridad de la mierda para el vídeo ya faltan cuatro horas para que se acabe el año y mi compañero aquí necesita lentejas y arroz pero no había la chichivitza normal o sea la lenteja normal así que compré chichivitza naranja yo no sé qué es esta huevada pero bueno lenteja es lenteja me imagino la suerte es lenteja y arroz se supone según mi mamá se supone que a las 12 tienes que tener lenteja y arroz en los bolsillos y cuando ya llegue el nuevo año la coges entre las manos pides como un deseo lo que quieres para el nuevo año y luego las botas y eso supone que es para la buena suerte yo no creo mucho en esas cosas pero mi mamá me pidió que hiciera eso y los últimos años nos ha ido bien entonces que se pierde y el papio mar ahorita va a ver lo que es el poder y ahora como nos vamos a ir a celebrar pues la voy a dejar escondidita por aquí en donde la vas a esconder yo creo que la voy a meter debajo de la nieve hasta que nadie me vea y luego se me robó mi lentejo no hay donde va a entrar hay donde va a entrar ya chichaví se va a dar cuenta ya chichaví se va a dar cuenta la chichivita para pasarle a las ruedas escondemos allá después venir a ver esta cosa va a ser un caguelo ya chichaví se va a reír de mi madre es que este pueblerín es una de las cosas que se creen en manaviva la verdad estoy de portobiezo cuidado botas todo que después debes ir a comprar otra chucha me cerré el bolsillo oye pero has comprado arrocillo be chucha no no es que así sea el arroz aquí ya no es como chucha la receta me va a salir trampo así me va a ver que no había arrocillo pero había arroz y que no había arroz pero había arrocillo y no había lenteja si no la lenteja ay dios no no me atreve la lenteja vamos a batirla y ya está la buena fortuna está ahí ya parece nieve y ahora vamos a coger esto esta mocheta la voy a dejar aquí oye pero déjale lo rojo una vez me tomé dos de estos rojos y lo chucha no voy a dormir en toda la noche me encontré de morirlo pero otras veces me tomé uno mamá verga y no había dormido en dos días un día fue a la casa del sonre y me llevaba con Eduardo a los tres meses que habíamos llegado y le dije me senté un ratito en el piso y me dormí y me quedé dormido y después me lanzaron a Saban y se fueron y ahí me dejaron botado y me dormí no sé como unas cuatro horas y le dije oye pero si está fulgente loco para entrar mucha seguridad demasiado hermano ahorita me van a hacer una bomba una lacrimógena apúrame vamos escucha pero no entran casi gente loco vamos a ver más acá vamos vamos a ver vamos vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!